Mis manos recuerdan tu boca, tu pelo, tu cara y tu dulzura Tu caminar y tu ropa y la faja que te pones en la cintura Los ángeles bautizaron tu boca con bendiciones Y tus besos se pegaron en cada una de mis canciones Y ando como un pez perdido, buscando la orilla del mar De un lado para otro, sin sentido, por los rincones de la ciudad En los rincones de la ciudad me pierdo entre la gente Y te busco una vez más, aunque ya no pueda verte Londres, Roma, Tokio, París, La Habana o Venecia o Seca son nada sin ti Llevo días pensando en ti, tu fantasma me da ilusión Pero no quisiera tenerte así, sino encendiéndome de pasión Los ángeles te bautizaron, sencilla, bella y natural Y las musas me condenaron a no dejarte de amar Y ando como un pez perdido, buscando la orilla del mar De un lado para otro, sin sentido, por los rincones de la ciudad Te busco y no te encuentro, te extraño aunque te siento Y es que cada día necesito más Tu pelo, tus risas y tus ojos, tus besos, tu cuerpo y tu piel Ve a soñar como volverte a ver, baby Y ando como un pez perdido, buscando la orilla del mar De un lado para otro, sin sentido, por los rincones de la ciudad Para, 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 para Por los rincones de la ciudad De mi ciudad Habana Por los rincones de la ciudad Por los rincones de la ciudad Habana Vene ¡Gracias!